Buenas antes de todo, aquí me presento Lamparilla y Villegas Donde está el edificio donde hubo los muertos que hubieron Aquí me presento yo, para que las personas vean bien las cosas que realmente hubo que suceder aquí adentro ¿Verdad? ¿Verdad? Miren, donde hubo el derrumbe, donde murieron estas personas en este lugar triste ver esto que sucedió pero algo me conlleva tener que venir aquí llevo muchos años viviendo en estos lugares miren miren las causas que hubo de existir por esa situación de tiempo que el tiempo no tiene color el tiempo no tiene distancia el tiempo es inresolable el tiempo no se agarra jamás y nunca y ha visto a través de la historia a muchas personas morir y la que está hasta por morir en este mundo crítico de un modo que es increíble poder presencial las cosas que se ven a diario en esta isla personas como espíritu y dualidad estarán aquí diría yo al respecto de esta situación crítica que realmente está presentando este sistema hace muchos años en el pueblo de Cuba no tienen no tienen donde darle para que se puedan agaracernos no tienen donde puedan vivir no tienen donde puedan soñar en que sea en una cama ni poder sentirse cómodamente en su casa yo creé un proyecto de no más muerte por derrumbe y de ese momento hasta la actualidad he visto tantas ruinas y he visto tantas personas morir en estos lugares que hoy por hoy yo me siento con los nervios muertos no tengo nervios yo aquí estoy y me siento tan normal que estuviera frente a la costa frente a un monte dentro del paraíso porque me mataron eso el tiempo de ver tantas cosas y estar en ciertos y en medianos lugares otros más que mueren y van a seguir muriendo más lo estoy diciendo dentro de este lugar sin perder por estar contra pero tienes conmiento así defensor del derecho humano libertad libertad y libertad